en las casas del fraccionamiento Villa Sandalucía, en el municipio de Juanacatlán, donde la mayoría ya tiene tinaco y otros apenas los están montando para acumular algo de agua. La señora María Isabel vive sobre la calle Austria. Dice que desde que llegó ha tenido problemas con el suministro. Yo tengo cinco años aquí y los cinco años he tenido problemas de agua. ¿Qué pasa? ¿No llegan? No llegan, la ponen cuando quieren. Para abastecerse de líquido hay quienes compran hasta 12 garrafones por semana, pero también otros le entran al negocio de las pipas. No dejan entrar ninguna otra pipa. Había una pipa que nos llenaba los tinacos por 60, 80 pesos. Allá no nos dejan meter a otras pipas que no sean las grises, las que son de aquí de la Aurora. Esas nos las venden 130 pesos, sea la medida que sea el tinaco. Y por si fuera poco, los vecinos denuncian que hay quienes se roban el agua de los tinacos. De hecho ya hay niños robándose el agua de la llave, adultos vaciando de los tinacos. Prácticamente personas que llenan su tinaco en la mañana y en la noche ya no tienen nada de agua, ya se la robaron. Por su parte, el ayuntamiento de Juanacatlán, quien administra el agua en esos fraccionamientos, respondió a través de comunicación social, que es el proceso de incorporación al SIAPA, lo que daría solución al fraccionamiento Villa-Sandalucía. Por ahora los trabajos se centran en comunicar el puente de San Antonio para llevar la red de agua potable. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.